De 2003 hasta 2009. El foro nos ha permitido darnos un tiempo para reflexionar, para debatir, para estar juntos en torno de un tema que a mí me parece de primera importancia. Yo he insistido durante el foro y en otros espacios que las libertades de información y expresión son tan importantes como derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la libertad. En la sesión del Foro Internacional de Medios Públicos, dedicada a las agencias de noticias, Alejandro Ramos, director de Notimex, habló de los retos que enfrenta la Agencia del Estado Mexicano ante los recursos que nos brinda la tecnología. El reto es prácticamente difícil de superar, pero es muy difícil y muy fácil de identificar. Bueno, el reto es de alguna manera la propia tecnología a nosotros nos da una ventaja para saber qué le interesa a las nuevas audiencias. David de la Paz, director de Xinhua Noticias, explicó el funcionamiento de esta agencia del gobierno chino, cuya función principal es llevar la información de China al resto del mundo. En el caso de Notimex, comprendemos en Xinhua que las agencias de noticias ya estamos siendo rebasadas en las formas tradicionales de entregar nuestros servicios. Antes siempre necesitábamos de un tercero para poder llegar a la gente. Ahora estamos en un proceso de adaptarnos nosotros mismos, de adaptar nuestros productos para llegar directamente al usuario final. Raúl Cortés, de la Agencia EFE, que cumple ya 50 años en México, resaltó las principales características de la empresa, que le acercan más a lo que hace Notimex que a Xinhua. Señaló que junto con BBVA, tiene una fundación por el buen uso de la lengua española que monitorea a los medios en todo el mundo. Para nosotros es muy importante identificarnos como la Agencia Iberoamericana de Noticias, más allá de la Agencia Española de Noticias. Es decir, nuestra presencia en Latinoamérica es muy fuerte, tenemos delegaciones en todas y cada una de las capitales de los países latinoamericanos. La investigadora Clara Luz Álvarez, de la Universidad Panamericana, habló de por qué si los medios públicos son indispensables, en los hechos no se les permite conseguir los recursos que necesitan. Si las agencias de noticias correctamente pueden tener ingresos que les sirven para seguir produciendo contenidos de calidad, ¿por qué los medios públicos no lo pueden tener? La discusión también se centró en la necesidad de que los medios deben de dar el salto hacia el siglo XXI, no solo en forma, sino también en contenido y modelos para hacerse de recursos. La inmediatez, el hecho lo va a tener todo el mundo en las redes sociales de manera inmediata, sin embargo, el contenido, el extra que pueda darle la agencia, por ejemplo, cuando uno ve F, cuando uno ve Notimex, sabe que es un medio serio y te va a dar esa credibilidad que muchas veces en las redes sociales está muy cuestionada, no sabemos de dónde viene. Jamás dentro de la agencia se le va a dejar de dar el valor al reportero, por ejemplo, yo creo que somos hasta el momento de las pocas agencias que tenemos departamentos de texto, televisión, fotografía, infografía, edición, en donde nadie se mete con el trabajo de nadie. Hoy concluyó el Foro Internacional de Medios Públicos. Noticias 22, Irma Gallo.